¿Qué es los carbohidratos refinados? Los carbohidratos refinados son aquellos productos que tienen azúcares refinadas y las azúcares refinadas es el azúcar de mesa. Estas azúcares llevan consigo una estimulación permanente a nuestra insulina provocando cada pico de insulina acumulación de azúcar, de grasa en nuestro cuerpo. Esto quiere decir que cada que nosotros consumimos una vida gaseosa estamos estimulando nuestra insulina y esto lleva a ahorrar grasa y se acumula en nuestro cuerpo. Esto es fatal ¿y por qué? Porque día tras día nos está dando la posibilidad de adquirir una hipoglicemia que conlleva más tarde a la diabetes. Todo esto también lleva a elevación de colesterol, triglicéridos y todo nuestro perfil lipídico y aparte de eso pues obviamente a formar hipertensión, enfermedad inflamatoria silenciosa y muchísimas enfermedades entre ellas lo que más le tememos todos que es el cáncer y esto nos lleva pues obviamente a un deterioro de nuestro cuerpo y un deterioro que si nosotros nos descuidamos es irreversible y nos lleva pues a una calidad de vida bastante inadecuada. Lo que no queremos ninguno de nosotros es tener una vida tomando hasta 25 medicamentos diarios por culpa de nosotros mismos porque cogimos una adición a una sustancia que son carbohidratos refinados que son bastante fatales para nuestra salud. Los alimentos con más índice glicémico o más alto índice glicémico que tenemos pues obviamente bebidas azucaradas como las gaseosas, todas las bebidas energizantes, están los postres, cuando uno habla de postres está hablando de postres porque tiene mucha cantidad de azúcares, estamos hablando del pan, el pan en términos generales pues también tiene muchos carbohidratos refinados por el proceso de producción y estamos hablando también de, hay carbohidratos buenos por ejemplo como son las pastas, el arroz, que son carbohidratos complejos, que son carbohidratos que se pueden ingerir en una forma muy regulada, no por cantidades pero si lo podemos ingerir, pero los carbohidratos refinados si definitivamente hay que sacarlos totalmente, cuando ustedes vean paquetes de galleticas, de todo lo que en términos generales llamamos mecato, pues son carbohidratos refinados, eso sí es bastante dañino para nuestro cuerpo. ¿Qué enfermedades de alto riesgo que producen los carbohidratos refinados? son la hipertensión, la obesidad, la enfermedad inflamatoria silenciosa, la enfermedad obstructiva de las arterias, que representa pues todas las enfermedades de accidentes cerebrovasculares, la enfermedad coronaria, la hipoglicemia, la diabetes, el cáncer, el hígado graso y todas las enfermedades osteoarticulares, incluyendo la artrosis, que tiene un componente genético, pero que de todas formas se empeoran cuando hay sobrepeso, pues porque hay mayor deterioro de las articulaciones. Los alimentos que puede uno consumir evitando totalmente los carbohidratos refinados son los carbohidratos complejos, estamos hablando de las pastas, el arroz, la papa, son carbohidratos complejos, evitando consumir toda esa cantidad de bebidas azucaradas, incluso los jugos no deben de tomarse, debe comer la fruta, la pulpa, la fruta, porque usted cuando hace un jugo, usted está licuando 10 mangos o 10 naranjas, primiéndolas, entonces usted está haciendo un extracto de fructosa, que es la azúcar de la fruta. Estos también son carbohidratos refinados o simples, de alto índice glicémico, entonces lo que uno tiene que hacer es reemplazarlo por carbohidratos complejos y realizar, acompañado de esto, muy buena actividad deportiva para complementar todo el consumo de todo lo que pueda ser excesivo en la parte de la energía. ¡Gracias!